suave, ok lamento que hayas pensado que iba a llegar ok, otra vez Barruco dale ahí estoy, barro, barro, barro bonita que aún lamento que hayas pensado que iba a llegar que iba a llegar, otra vez Barruco hasta que salga bien lamento que hayas pensado que iba a llegar más lejos y esta aventura te quedaste dale pronunciamos bien la palabra que hayas lamento que hayas pensado que iba a llegar un rato te quedaste, otra vez tranquilo lamento que hayas pensado que iba a llegar más lejos y esta aventura te quedaste hijo no, antes tiene que ser antes más lejos más lejos y esta aventura perdiste la cordura ok más lejos 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 y la S me olvidé porque si ya está bien ahí estoy que iba a llegar más lejos esta aventura perdiste la cordura ok yo solo vivo el momento los compromisos no van conmigo compromisos dale compromisos yo solo vivo el momento los compromisos van conmigo no van conmigo no van conmigo yo solo vivo el momento los compromisos no van conmigo contigo contigo no es diferente vamos a ver el momento los compromisos no van conmigo contigo no van no van conmigo pero voy a guardar esta porque más o menos te salió bien este no es decepción no te claves no te claves va por eso vale dale compromisos yo soy una vez de paso es que engañe yo soy una vez de paso soy una vez de moj Excellent ah cuando ya ya no que te c shortened ah no mejor yo no quiero vale yo no yo solo vivo hola yo no quiero compromisos yo soy una vez de paso y me paso otra vez yo no tres cuatro yo no quiero compromisos yo soy una vez de paso y me paso yo soy una vez de paso otra vez que te c는데 no te claves no te claves yo no quiero compromisos Yo soy una vida para subirme paso Solo vamos a cambiar Yo no quiero compromiso Lo siento Está casado ¿Qué voz? Lo siento por los que están casados Escribíselo amor Más lejos Antes, tiene que ser antes Más lejos Y esta Despierta con otra Que llega a su casa A la hora que quiere Al que no le regaña Al que no le revisa el celular Al que toma whisky Saludos mi gente Su amigo Y que vivan los solteros Que vivan los solteros Solteros Que vivan los solteros Al que no hayas pensado Otra vez Dale más Al que no hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos No van conmigo El hígado no es diferente No es la excepción No te aclaves No te aclaves Yo no quiero compromiso Yo soy una Y me paso Y me paso Y me paso Y me la paso Y me la paso Discutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar Más adelante